La Intendencia de Soriano Trabaja para todos Estamos construyendo la piscina pública en el Parque 33 Orientales de José Enrique Rodó La obra incluye la piscina semiolímpica de 12 metros 50 por 25 metros Con tres niveles de profundidad 1,29, 1,50 y 1,80 Con nueva tecnología de filtrado y circulación de agua, vestuarios e instalaciones anexas Una obra proyectada por los propios vecinos Una obra proyectada por los propios vecinos Que aporta calidad de vida para todos Soriano hace Todos juntos lo hacemos Soriano, Departamento Fartil Aquí nació la patria